Buenos días, hoy veremos la clase 5 del módulo 1 del curso de química biológica avanzada para investigadores del área biomédica. El contenido de la clase de hoy son nociones fundamentales, sin entrar en grandes profundidades, sobre ciertos conceptos como el concepto de mol, número de abogadro, molécula gramo, gramo, equivalente gramo o mol, mol de moléculas y cómo se realiza el paso de unidades. También haremos una breve introducción a la estequiometría para entender cuantitativamente las reacciones químicas, la participación de reactivos y productos, las relaciones estequiométricas que existen dentro de una reacción y los cálculos con reactivos y productos involucrados en la reacción. Comencemos con el concepto de número de abogadro. Para esto veamos estas tres imágenes. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Bueno, lo que tienen en común es que todas tienen 12 unidades. Cuando algo tiene 12 unidades, decimos que tenemos una docena. Acá hay una docena de manzana, una docena de huevo, una docena de peras. Muy bien, en la química, este número, 6 por 10 a la 23, lleva el nombre de un mol. Es decir, que la relación a la que estamos acostumbrados, cada vez que decimos 12, es lo mismo que una docena, cada vez que digamos 6 por 10 a la 23, es lo mismo que un mol. O sea que la palabra mol está representando a 6 por 10 a la 23. Y este número, 6 por 10 a la 23, se conoce como número de abogadro. Sigamos con el concepto. Si tenemos 12 unidades de un objeto, entonces decimos que tenemos una docena de objetos. Si tenemos 6 por 10 a la 23 unidades de algo, decimos que tenemos un mol de ese algo. Por ejemplo, si tenemos 6 por 10 a la 23 moléculas, entonces tenemos un mol de moléculas. Si tenemos 6 por 10 a la 23 cargas, decimos que tenemos un mol de cargas. Si tuviéramos 6 por 10 a la 23 personas, tendríamos un mol de personas. Veamos algunas relaciones entre el número de abogadro y nuevos términos que introduciremos. La unidad de masa atómica, conocida como UMA, es la unidad en la que se expresa el peso de los átomos y moléculas. ¿Qué es una unidad de masa atómica? Bueno, es una cantidad de gramos que vale 1,66 por 10 a la menos 24. O sea que esta sería la medida con la que pesamos los átomos. 1,66 por 10 a la menos 24 gramos es una UMA. Veamos el caso del sodio. El sodio tiene un peso atómico de 23 UMA. Este dato lo sacamos de la tabla periódica. Si quisiéramos saber cuánto pesa un átomo, ¿qué tendríamos que hacer? Como tiene 23 UMA, debería multiplicar 23 por el valor de la UMA. Por lo tanto, un átomo pesa 3,81 por 10 a la menos 23 gramos. 6 por 10 a la 23 átomos de sodio, es decir, un mol de átomos de sodio, si hago esta cuenta me da 23 gramos. O sea que acá veo una semejanza. Esto es lo que pesa un átomo expresado en UMA. Esto es lo que pesa un átomo expresado en gramos. Y esto es lo que pesa un mol de átomos, es decir, un número de arrogados de átomos. Lo que vemos es que hay una coincidencia entre el número en ambos casos, aunque las unidades son distintas. Entonces, en un mol de átomos hay tantos gramos como UMA pesa un átomo. Parece un trabalenguas, pero con ejercicio se termina entendiendo. Un mol de átomos se suele llamar también un atomogramo. Por lo tanto, si para el sodio expresáramos esto, o para cualquier átomo, veríamos siempre esta relación. Un atomogramo, que es lo mismo que decir un mol de átomos, son 6 por 10 a 23 átomos. Y su peso será siempre el peso atómico expresado en gramos. Veamos con un ejemplo. ¿Cuánto pesa un atomogramo de oxígeno? ¿Cuántos átomos hay en un mol de átomos de oxígeno? Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Cuánto pesa un atomogramo de oxígeno? Cuando queremos dar esta respuesta, tenemos que ir a la tabla periódica y buscar el elemento, en este caso, el oxígeno. Este es el símbolo del oxígeno, este es el número atómico, y lo que nos está interesando acá es este número, que es el peso atómico. Que lo vamos a tomar redondeado como 16. Entonces, ¿cuánto pesa un atomogramo de oxígeno? ¿Cuántos átomos hay en un mol de átomos de oxígeno? Veamos la respuesta utilizando estos números. El peso atómico del oxígeno es 16 sumas. Entonces, un mol de átomos de oxígeno, que es lo mismo que decir un atomogramo de oxígeno, que es lo mismo que decir 6 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, va a pesar 16 gramos, porque debe coincidir este número con este número. Esta relación se cumple siempre igual. Si yo tuviera otro átomo que pesara 76, todo esto sería igual y acá sería 76. Si el átomo pesara 107, en un mol de átomos de ese elemento, que sería lo mismo que decir un atomogramo, 6 por 10 a la 23 átomos, existiría esa misma cantidad de gramos que coincide con el peso atómico. Sigamos sumando conceptos y definiciones. Ahora veremos conceptos de peso molecular, molécula gramo, mol de moléculas. Como ya vimos, una UMA, la unidad de masa atómica, pesa 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Tomemos ahora el hidróxido de sodio, que es una molécula. ¿Cuánto es el peso molecular del hidróxido de sodio? Para sacar el peso molecular, me debo remitir a los elementos de la tabla periódica, buscar los pesos de cada uno de ellos, los redondeamos y entonces decimos, bueno, el hidróxido de sodio tiene un sodio, por lo tanto, como vemos acá, es 23, más un oxígeno 16, que tenemos acá, y más un hidrógeno 1. La suma de esto nos da 40 UMA, o sea que una molécula de hidróxido de sodio pesaría 40 UMA, como tenemos expresado acá. Entonces, una molécula de hidróxido de sodio, ¿cuántos gramos pesa? Yo sé que cada UMA pesa 1,66 por 10 a la menos 24, si lo multiplico por 40 UMA, que es lo que pesa una molécula, eso me va a dar 6,64 por 10 a la menos 23. Esto sería, en gramos, lo que pesa una molécula. Ahora, si yo quiero saber cuánto pesa 6 por 10 a la 23 molécula, hago la regla de 3 y me da 40 gramos. Entonces, lo que observamos es que 6 por 10 a la 23 moléculas, que es lo mismo que decir un mol de moléculas, pesa en gramos, lo mismo que una molécula pesa en UMA. Entonces, concluimos que en un mol de molécula hay tantos gramos como UMA pesa una molécula. Un mol de molécula se suele llamar también molécula grama. Por lo tanto, en una molécula grama, que es lo mismo que decir 6 por 10 a la 23 moléculas, o un mol de moléculas, eso va a equivaler siempre al peso molecular expresado en gramos. Entonces, veamos algunas preguntas. ¿Cuánto pesa una molécula gramo de ácido sulfúrico? ¿Cuántas moléculas hay en un mol de moléculas de ácido sulfúrico? Entonces, acá debemos hacer lo mismo. Tomamos el ácido sulfúrico, tiene hidrógeno, azufre y oxígeno. Buscamos los elementos. El hidrógeno pesa 1, el sulfúrico pesa 32, el azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16. Entonces, una molécula de ácido sulfúrico sería 2 por 1, porque tiene 2 hidrógenos, más 32, porque tiene un solo azufre, más 16 por 4, porque tiene 4 oxígenos. Eso nos daría 98 huma, este es el peso de una molécula expresada en huma. Por lo tanto, un mol de moléculas de ácido sulfúrico va a pesar 98 gramos. Y equivale a 6 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, o lo que es lo mismo decir, una molécula gramo. Ahora introduzcamos dos términos nuevos, que veremos también más adelante, que son el equivalente y el osmol. Tomemos el hidróxido de sodio que ya hemos trabajado. Como dijimos, una molécula, su peso molecular va a ser 23 del sodio, más 16 de oxígeno, más 1 de hidrógeno, 40 humas en total. Una molécula pesa 40 humas, por lo tanto, un mol de moléculas, que es lo mismo que decir una molécula gramo, y que es lo mismo que decir 6 por 10 a la 23 moléculas, va a pesar 40 gramos. Esto se suele simplificar muchas veces en las ciencias biomédicas diciendo un mol pesa 40 gramos. Y muchas veces también simplificamos diciendo que el peso molecular son 40 gramos. Lo correcto es que el peso molecular esté en huma, y el mol de molécula, o la molécula gramo, en gramos. Bueno, el hidróxido de sodio es una molécula que en general, cuando se coloca en agua, se disocia. Ya veremos este término, deformación de iones y disociación en mayor profundidad. Pero tomémoslo, la molécula se rompe a la mitad, genera un sodio que tenía valencia 1 y el oxiglilo que tiene valencia 1. Como ya hemos visto en clases previas, muchas veces la valencia se asimila a una carga. La valencia 1 del sodio es una carga positiva y la valencia 1 del oxiglilo es una carga negativa. Entonces, acá vemos, cuando se disocia, que se genera una carga positiva y una carga negativa. Por lo tanto, decimos que una molécula gramo va a generar un equivalente gramo. Dicho de otra manera, la cantidad de equivalentes gramos que se genera con el hidróxido de sodio es un equivalente gramo porque se genera una carga positiva y una carga negativa. Ahora, una molécula de hidróxido de sodio, cuando se genera, se disocia, genera dos partículas. Por lo tanto, una molécula va a generar dos partículas. Una molécula gramo va a generar dos partículas que llamamos dos osmoles. Un mol de moléculas, entonces, que es lo mismo que decir una molécula gramo, que es lo mismo que decir 6 por 10 a las 23 moléculas. En este caso serían 40 gramos. Y es lo mismo que decir un equivalente gramo porque se ha generado una carga positiva y una carga negativa. O es lo mismo decir dos osmoles porque se han generado dos partículas. Ahora veremos un ejemplo. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuántas moléculas, moles de moléculas, gramos, equivalente gramos y osmoles, están contenidos en un número de abogadro de moléculas de cloruro de calcio? El cloruro de calcio es una sal que se disocia generando calcio y dos cloruros. El calcio tiene valencia 2, el cloro actúa con valencia 1 y en este caso asimilamos la valencia 2 del calcio a dos cargas positivas y la del cloruro a una carga negativa. Es importante tener presente que cuando una molécula se disocia, la cantidad de cargas positivas tiene que ser igual a la cantidad de cargas negativas. El cloruro tiene menos 1, pero como son 2, son menos 2 y el calcio tiene más 2. Entonces, a partir de la molécula se generaron en realidad dos cargas positivas y dos negativas. Como son dos cargas positivas y dos negativas, decimos que tenemos dos equivalentes gramos. Y se generó un calcio y dos cloruros, son tres partículas, por lo tanto son tres osmoles. Entonces, veamos nuestras preguntas. En un número de Avogadro, es decir, en 6 por 10 a la 23, ¿cuántas moléculas hay? En un número de Avogadro hay 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cuántos gramos? La cantidad de gramos coincidiría con el peso molecular del cloruro de calcio, que si lo calculamos sumando el peso atómico del calcio más 2 por el peso atómico del cloruro, esto nos da 111 gramos. Va a haber dos equivalentes gramos porque tiene dos cargas y va a haber tres osmoles porque se generaron tres partículas. Ahora veremos algo sobre reacciones químicas que se aplica a lo que hemos visto y acá se complica un poco más la cosa. Como vimos, una reacción química es un proceso químico en el cual una o más sustancias llamadas reactivos generan una o más sustancias llamadas productos. Acá tenemos una reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio que da sulfato de sodio y agua. Esta reacción necesita ser balanceada porque se debe cumplir que la cantidad de átomos que queda a la derecha entre los productos sea igual a la cantidad de átomos que queda entre los reactivos. Por lo tanto, debemos colocar un 2 delante del hidróxido de sodio porque acá tenemos dos sodios y deberemos colocar un 2 delante del agua porque acá tenemos dos hidrógenos y dos hidrógenos. Acá nos tienen que quedar cuatro hidrógenos. Los oxígenos tenemos cuatro y dos son seis. Acá tenemos cuatro y dos son seis. Entonces, acá tenemos el ácido sulfúrico. Tenemos una molécula. Entonces decimos, bueno, una molécula gramos de ácido sulfúrico, como ya vimos, son 98 gramos. Es un mol de molécula y ya veremos estos términos. Pasemos al hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, como tengo un 2, son dos moléculas gramos. Como su peso molecular es 40, me daría 40 gramos y son dos moles de molécula. Para el sulfato de sodio es igual. Como acá adelante tenemos un 1, tenemos una molécula gramos. 142 gramos, que sería lo que resulta de sumar los pesos atómicos y luego pasarlo a gramos. Y que es lo mismo decir un mol de molécula. Y para el agua, como nos quedó un 2, tenemos dos moles de molécula. Son 36 gramos porque el peso molecular son 18 y son dos moles de molécula. Y acá aparecen los otros términos que son los equivalentes. Los equivalentes, para sacarlo, es fácil sacarlo a partir del hidróxido de sodio. Cuando el hidróxido de sodio se disocia, genera un sodio con carga positiva, un oxidilo con carga negativa. Por lo tanto, el hidróxido de sodio tendría un equivalente gramo. Pero como tengo dos, son dos equivalentes. La cuestión con el equivalente es muy sencilla. Si yo en una molécula ya he determinado la cantidad de equivalentes, en todas las otras es exactamente igual. Independientemente de cómo lo calculemos. Y en los moles, lo que tengo que contar es cómo se disociaría el agua. En el hidróxido de sodio es relativamente conocido, como han aparecido a casos anteriores. Cuando el hidróxido de sodio lo coloque en agua, va a generar un sodio y un oxidrilo. Son dos partículas. Pero como tengo en realidad dos moléculas, me va a quedar cuatro moles. En el caso del sulfato de sodio, cuando lo coloque en agua, me va a generar dos sodios y un sulfato. Son tres partículas. Por eso tengo tres os moles. El agua no se disocia, o si lo haces muy poco, como veremos más adelante. Y por lo tanto, como tengo dos moléculas, tendré dos os moles. Y el caso del ácido sulfúrico, es un caso que cuando lo coloco en agua, se disocia, generando sulfato e hidrógeno. Un sulfato y dos hidrógeno, por lo tanto, tendré tres os moles. Si me hago una pregunta, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico se necesitan? ¿Cuántas moléculas de agua se forman? ¿Y cuántos equivalentes gramos de hidróxido de sodio reaccionarán cuando se obtengan dos moles de sulfato de sodio? Que en realidad me he hecho tres preguntas que vamos a responder de a una por vez. La primera pregunta me dice, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico se necesitan cuando se obtengan dos moles de sulfato de sodio? Entonces, dos moléculas gramos. Yo sé que con una molécula gramo de sulfato de sodio, cuando se obtiene una molécula gramo, necesito 98 gramos de ácido sulfúrico. Y eso es lo que planteé acá. Una molécula gramo de sulfato de sodio son 98 gramos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando se formen dos? Bueno, cuando se formen dos serán 196 gramos que surge de multiplicar dos por 98. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuántas moléculas gramos de agua se forman? Yo sé que con una molécula gramo de ácido sulfúrico se forman dos moléculas gramos de agua. Que eso es lo que puse acá. Con una molécula gramo de ácido sulfúrico se van a formar dos moléculas gramos de agua. Como la pregunta es, ¿cuánto se va a obtener de agua cuando se formen dos moléculas gramos de sulfato de sodio? Eso me va a dar cuatro moléculas gramos de agua. Y la última pregunta es, ¿cuántos equivalentes de hidróxido de sodio reaccionarán? Yo sé que con una molécula gramo se obtienen a partir de dos equivalentes gramos de hidróxido de sodio. Entonces, con una molécula gramo se obtiene a partir de dos equivalentes gramos de hidróxido de sodio. Dos moles va a ser, acá hay un error, cuatro equivalentes gramos de hidróxido de sodio. Bueno, en esta clase hemos visto una serie de términos sencillos pero complejos cuando uno lo enfrenta por primera vez. Y son los que quedan registrados acá. Los conceptos de molécula gramo, mol de molécula, equivalente gramo, osmol y las relaciones que hay con el peso molecular y con la UMA. Luego de la clase y de leer el material escrito va a tener una mayor claridad. Aunque tiene que tener paciencia para terminar de incorporar estos términos. Son términos importantes porque a la hora de leer la química conocer de qué se está hablando, de qué magnitud se está hablando es extremadamente importante.